Buen día partero, bienvenidos a un parque de saludos y estamos con un nuevo video para el canal y en esta ocasión vamos a continuar con State of Decay 2 señores y habíamos iniciado a grabar señores de cómo estábamos conformando nuestra base que habíamos adelantado, se nos fue la pinche energía, se nos fue la puta fucking energía señores y entonces a raíz de ello chicos es que nos encontramos aquí, donde ustedes pueden ver estamos aquí en este punto señores, mira esta malería, venimos a destruir este punto de contaminación que estaba totalmente contaminado, aquí no tenemos, era una de las misiones que teníamos porque teníamos la moral totalmente, teníamos mucha infestación, teníamos este núcleo lo logramos destruir chicos, miren este desastre que hay aquí, por todo lado vamos a coger esto y es a raíz de eso que estaba difícil chicos, porque es el segundo núcleo que destruimos y recuerden que cada vez que destruyamos un núcleo el siguiente va a ser mucho más difícil vamos a coger todo esto, el siguiente va a ser mucho más difícil así que ya estaba preparada toda esta gente, me topé con algo brutal chicos me tocó coger un radio, distraerlos, ponérselo por acá, ya estamos totalmente, está enferma así que rápidamente, vamos a ir, vamos a ir a coger esto que está acá porque tenemos que meter la enfermería, tenemos que curarla, así que rápidamente vamos a hacer esto perfecto, vamos a coger esto aquí, lanterna, aquí tenemos el núcleo chicos, nos da cuatro perfecto, este fue el núcleo que acabamos de destruir, lo acabamos de destruir, es que se fue la energía chicos, se cortó el video, el formato quedó malo si no hubiera quedado pero wow, si que estuvo brutal, apareció el fucking punto gordo este, que es indestructible que vamos a ver más adelante como hacemos para destruirlo, tres de cinco, nos faltan dos por acá tenemos otro perfecto, combustible vamos a meter uno tenemos otro perfecto, tiene silenciado esta arma a máximo nivel, esta arma de hecho, esta arma, estuve estuve chicos en la armería, he estado farmeando a full, pues en una hora que estuve jugándolo con Edward y pudimos ir a la armería, encontramos esta en 16 y encontramos una escopeta, no recuerdo el nombre ahora que estemos en casa, nos vamos a darle cuenta, nos falta un lugar para explorar aquí de la otra escopeta, también cogí un rifle, el rifle que trae por defecto, ella también lo encontré porque ella se rompió iba a seguir explorando, iba a seguir explorando con ella pero tengo que ir a curarla porque está mal, así no voy a poder avanzar entonces ya logramos quitar, logramos quitar esa plaga, logramos quitar esa plaga, logramos quitar esa plaga, logramos quitar esa plaga lo importante chicos, entonces que vamos a hacer, vamos en este, en este tercer episodio, vamos a limpiar este sitio, vamos a limpiar este otro sitio vamos a ir a limpiar todos estos sitios que tenemos aquí cerca, así que vamos a tener mucha acción hoy vamos a tener mucha acción hoy y ya les voy a mostrar como tenemos nuestra base porque necesitamos encontrar una nueva base para poder reclutar porque acá no nos cabe, también tenemos otra camioneta que está a punto de estallarse, no tenemos ya materiales es muy difícil de matarlo, yo no me lo encontré, miren, por eso nos da más 25 influencias esa contaminación, no sé si, tenemos que quitarlo ahí, ese grupo de infectación que tenemos ahora vamos a irnos por ellos, a mí que ustedes, tranquilos chicos, que de eso lo encargamos ahora el único que nos tiene que encontrar es con el puto monstruo, el gigantote este grande que aún no estamos preparados para matarlo, vamos a parquear por aquí bueno, aquí está estacionado, vamos a ver si este tiene combustible este no tiene combustible, vamos a abastecerlo vamos a limpiar estas plagas que están por aquí cerca vamos a abastecerlo rápidamente ya que llevamos dos aquí y ya tenemos que prepararlo pero no tenemos caja de materiales chicos, wow, sí que hemos tenido actividad sí que hemos tenido actividad, vamos a dejarlo lleno de combustible de una vez sí que hemos tenido actividad chicos y la que vamos a tener, lo que nos depara porque tenemos que botar una base, preguntar nuevos personajes pero antes quiero limpiar el lugar, eso es lo que vamos a hacer mucha infestación, bueno, la moral de un sobreviviente tiene la plaga de sangre que en estos momentos es fea, vamos a descargar todo estemos farmeando chicos, por eso estamos a todos los que tenemos en el nacimiento de combustible no pasa nada vamos a dejarlo igual y vamos a hacer, bueno, ahora les voy a explicar este es nuestro base chicos, tenemos el huerto, lo memoramos a nivel 2 el huerto, pudimos ponerle, hacerle esta modificación le colocamos este enfriador de agua, vamos a rellenarlos lo rellenamos aquí de agua, perfecto y él nos da, nos suministra 2 de comida voy a aumentar la producción de comida al 50% como estamos de comida, bueno, estamos a 21 vamos a dejarlo allí por ahora entonces lo mejoramos a nivel 2, por eso ya podemos nos puede brindar más 2 de comida aparte de eso, pudimos mejorar nuestro centro de mando a nivel 2 chicos así que pues tuvimos un espacio más que aquí vamos a poner otro puesto avanzado de comida entonces tenemos un puesto avanzado en este momento de medicamento tenemos otro puesto avanzado de comida ¿por qué? porque podemos ver de que chicos de que nuestra base nos gasta menos 2 menos 2 de medicina nos gasta menos 4 de comida así que lo demás no nos gasta nada no nos gasta nada entonces, ¿qué tuvimos que hacer? encontramos al vendedor, al comerciante en clave y nos vendió muchos libros eso también lo hicimos pudimos comprar un libro el cual nos daba una mejora nos daba un talento perfecto, tiene para mejorar aquí y ya te tiro nos autorizó significativamente retroceso entonces, pudimos darle y aprender la habilidad ya que ya no tenía este talento de liconología que esto nos va a proporcionar es estupenda por eso de una vez busqué ayer y se lo puse uno que no tuviera talento para que lo aprendiera porque me brinda más 2 de medicamento por día chicos entonces, a raíz de eso más 2 medicamentos que nos brinda por ese talento que tiene más 1 del puesto avanzado pues sencillo ya tenemos más 3 allí y eso es lo que nos está brindando el más 1 y vamos a poner en ese otro puesto avanzado más 1 de comida para que podamos tener una base sostenible autosostenible para no tener necesidad de nada más vamos por la cura vamos a crear vamos a ir a la enfermería y vamos a crear la cura vamos vamos a crear la cura vamos a crear la cura el frasco de cura de la plaga perfecto bien y vamos a equiparnoslo vamos a equiparnoslo donde está el medicamento donde está la plaga de sangre donde está vamos a buscar la plaga de sangre que no me encuentro donde la cabré de crear bueno aquí la tenemos frasco de plaga de sangre y y vamos a curarnos ahí está perfecto 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 ya estamos ya estamos sano y aparte de eso tenemos que ir a la fucking enfermería menos mal tenemos bien de recursos aquí y vamos a curarnos vamos a curarnos perfecto muy bien y solo necesita descansar pero no 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 hay tiempo para descansar aunque bueno vamos a ver vamos a ver voy a descargarme y a su carmita que me encanta me gusta más que la escopeta pues para ir a las plagas porque necesito mucha más rapidez y la escopeta es muy buena pero tarda un montón tarda un montón en en cargar vamos a quitar esto bien perfecto y vamos a irnos entonces vamos a dejarla que descanse vamos a a llevar la cama vamos a llevar a la cama y nos vamos bien perfecto porque podría llevar a edward pero edward edward también está cansado fue con el que farmeamos a full una modificación pero bueno no necesitamos eso vamos a dejarla descansando podríamos llevarnos a edward pero edward fue con el que voy a farmear demasiado y está cansado vamos a ver qué pasa no voy a cambiar vamos a ver qué es lo que tiene comunidad yormoral demasiada infestación no tiene torre de vigilancia perspectiva triste bueno perfecto vamos a cambiar eso para eso nos vamos a llevar a Maddy vamos a llevar a Maddy chicos porque vamos a limpiar la infestación te mandé a dormir qué haces aquí bueno haz lo que tú quieras yo te mandé a dormir espero que ahora que vayamos a seguir contigo cierra esa monta vamos a equiparnos vamos a equiparnos de acuerdo a la situación vamos a dejar esto le damos tres esto no lo voy a llevar esto está bien perfecto bien ya necesitamos munición alta munición y necesitamos y necesitamos llevarnos algo para distraer bueno no tenemos vamos a hacer vamos a ir al taller y vamos a crear consumible vamos a crear esto que nos ayuda estos señuelos que nos ayuda a distraer esto nos cuesta uno de munición está bien voy a crear dos voy a crear dos porque a veces se pone se pone se pone pesado crear consumible esta mina me sirve pero no es voy a destruir mi empleo así que no vamos a crear dos perfecto y que más que más que más bueno listo perfecto hemos creado dos consumibles donde están y vamos a equiparlos que hicieron aquí los tenemos creo que tenemos tres vamos a llevarnos de esos tres perfecto consumible eliminado traumatismo este consumible me sirve para el traumatismo bueno en el caso ya sabemos que ahí tenemos un consumible no sabía que lo tenía entonces vamos a llevar combustible ya llevamos aquí el kit espero que no me falte más nada munición aunque veamos que va a ser necesaria el machete está bien bien perfecto nadie chicos vamos para una misión especial vamos a limpiar toda esta plaga vamos a iniciar acá ok vamos a iniciar allá vamos a iniciar allá limpiamos lo que vamos espero es cortar cajas de herramientas que las necesito urgente miren el carro lo tengo ahí en llamas tenemos el carro en llamas así que necesitamos cajas de herramientas más que urgente chicos más que urgente ese ñulo es para por si se pone la cosa crítica de momento no lo vamos no alcance a cogerlo de momento no lo vamos a malgastar no quiero dañar el coche que herramienta no hay no hay herramientas voy a tocar pasar por aquí y voy a tocar aquí fue aquí fue chicos no traje dinamita no pasa nada bien perfecto lo que necesitamos es limpiar más que todo esta plaga que está acá vamos a correr un poco ok tenemos un aire tenemos un ahullador otro ahullador otro ahullador bien perfecto por allá nos queda otro ahullador perfecto uno de dos este ahullador perfecto vamos bien vamos bien chicos estamos melos estamos menos creo que ya lo hemos limpiado no me falta escucho uno perfecto y limpio perfecto este estuvo sencillo chicos el otro el otro debe de darme una dinamita ojalá ojalá puede encontrarme una dinamita claro como se me olvidé la fucking dinamita porque he pasado por ahí chicos y los he visto recolección de materiales no no me sirve y los he visto todos encerrados chicos están nítidos están espero nítidos chicos para tirarles una dinamita ya entro y blum que todo revienta todo revienta todo revienta juntos vamos a buscar rápido ¿qué es eso? ¿qué es eso? generador portátil ok mientras tengamos gas tendremos energía instalada y tenemos energía instala esta modificación y abastece con combustible para proporcionar energía a una sola instalación perfecto yo creo que ya habíamos tenido uno de esos entonces creo que pronto vamos a poner con energía la cocina bueno vamos a buscar acá en esta casa pero voy a traer el coche voy a traer el coche que ahora mismo está muy lejos vamos a buscar aquí bueno porque no me vamos a buscar aquí está tenemos otro brillador por allá tenemos otro brillador por acá aquí está voy a bajarlo de una vez lo bueno es que tenemos el silenciador que no hace mucho ruido bien así así que tenemos bastante plagamas a retornar tranquilo papi tranquilo tranquilo tú tranquilo tú tranquilo me falta uno tú tranquilo tú tranquilo ahí te limpiamos aquí hay que limpiar todo chicos porque el equipo saca un poco amoral a raíz de ello perfecto recolección de materiales no necesitamos ahora vaya ya hemos limpiado dos sitios estamos limpiando todas estas plagas perfecto y vamos a revisar esa casa y vamos a esas tiendas que había en los archivos que va a estar brutal va a estar brutal eso allá en esas tiendas más plagas chicos más plagas hay plagas por todo lado vamos a coger esto porque con este no hay espacio no hay espacio no hay espacio vamos a guardar vamos a guardar esto guardaremos esto así nos quedamos y vamos a poner esto que es importante esto es para crear la cura para la plaga no sé que es el carro muy lejos me gusta tenerlo más cerca para si encuentro algo bien no tener que estar recorriendo tanto sino que ya lo tenemos sino que ya lo tenemos ahí cerca ok no importa vamos a revisar ok hola amiguito por ogre este es peligroso porque tenía el fucking puto casco tenía el fucking puto casco explorando de aquí vamos a explorar por acá para determinar el sitio como seguro vamos a rebuscar ahí bien perfecto bien esto me sirve para mejorar la enfermería porque para mejorar la enfermería a pesar de que el que ya aprendió necesitábamos estas botellas estas botellas de químico creo que es esta no sé esta es de whisky vamos a ver si eran de estas porque las otras son muy parecidas entonces vamos a ver porque teníamos tres necesitamos cinco ok creo que ya probamos todo me abriendo dos camas no necesito pensé que me encontrar cosas más interesantes allí bueno los escuchamos escuchamos zombies aquí aquí ahí está ahí está ahí está el hermano Oh, cabrón. Oh, este cabrón es peligrosísima. Es peligrosísima. Oh, se rompió el macete, cabrón. Se rompió el macete. Oh, chicos. Chicos. Oh, no, no hay un momento para recargar. No hay un momento para recargar, cabrón. Chicos, me va a matar. Me va a matar. No, no, no. Se está recargando, eh. Pero es que no va a morir el cabrón. Me va a matar, me va a matar, me va a matar. Me va a matar, me va a matar, me va a matar. Me va a matar, me va a matar. Chicos. Me arranco la puerta, eh. Me arranco la puerta, es muy cabrón, eh. Un pecadorón. Oh, preciso ahí donde estaba, eh. Había una loma que no me va a matar, ¿eh? ¿Qué? 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 ¿Qué cabrón, chico? Casi me matan, eh. No puedo creer que tuvimos un tremendo problema, sí hemos estado teniendo problemas hoy chicos Casi la perdemos, casi perdemos a nadie, no, casi perdemos a nadie, casi perdemos a nadie chicos, tenemos que ir a casa y curar ese traumatismo Aún no está con el trauma, no puede dañar el coche, no hay materiales, no hay herramientas para repararlo Y perder un coche, otro coche es inferior, ahí de pronto hay materiales, ahí de pronto hay materiales Oh, se me había olvidado que esta fuente quitada, no tienes que recargarse Ven a familia, ven a familia, por qué me estás diciendo Oh, pinta, ¿qué me activas? ¿Por qué me activas? Bueno, recárgame una vez, por favor, que me estás diciendo Así que está normal, hay un abullador, hay un abullador por ahí No, es solo porque de pronto aquí hay materiales, no hay nada de lo que me encanta Materiales, no hay un abullador Vamos, vemos que qué me estás diciendo Aullador 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 Vete Si estoy en una poca y puta casa, estos cabrones me van a dejar morir en la casa No salen los cabrones a guiarme Que les den, cabrones Que les den, que sí estoy en mi puta gato Estoy apasionado el material va a ser para reparar este que tiene mucho más espacio y está ya a punto de estallar vamos a repararlo avanza el día avanza el día y hemos estado líos bien preparamos ese aún necesita más reparación creo que aquí hayamos dejado algo vamos a dejarlo allí porque ahora vamos a salir en él vamos a coger a seguir llevándome eso no, no, no munición sí munición sí necesito perfecto vamos a llevar no sé, la dinamita sería vamos a llevarnos donde está lo que nos cura el traumatismo aquí esta vamos a llevar las bombas perfecto tenemos solo dos vamos a llevar esto también nos va a ayudar bastante y vamos a ver qué nos puede el traumatismo vamos a usarlo perfecto el traumatismo sin necesidad de usar la enfermería y necesitamos más necesitamos más vendajes perfecto el fusil el fusil el fusil vamos a ver si podemos crear consumible crear silenciador improvisado reparar recuperar restos de armas desmontar restos de armas para obtener piezas esto no me sirve modificador e instalar al aula aumenta aumenta almacén de munición adicional instalar pales de almacén con almacenamiento no esto se lo podemos instalar al almacén creo que esto de pronto se lo podemos instalar al almacén chicos creo que esto le queda perfecto 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 bien entonces nuestro taller donde se está instalando cuatro minutos el taller instalar fresa ahora bueno gana la capacidad de convertir materiales en piezas con mucha más eficiencia que al desarmarlos crea piezas a partir de materiales crea piezas no sé vamos a instalársela vamos a instalársela tarda cuatro minutos vamos a ver y se me va a dañar el fusil chicos se me va a dañar el fusil vamos a recargar y sería un riesgo irnos con el asil necesitamos es arma cuerpo a cuerpo se nos va a dañar está roto vamos a buscar aquí armas contundentes y vamos a equiparnos este marquete vamos a dejar esa ahí y vamos allá vamos allá vamos allá vamos a dar nuestro inventario entonces tenemos tenemos las bombas caseras tenemos esta molotov y este para distraer un poco oh ya se recuperó Eduard bueno Eduard vamos a ver déjame yo salgo aquí con con Madi vamos a ver cómo está nuestra base las infestaciones creo que han mejorado un poco George han mejorado un poco las infestaciones pero hay que acabar las de todo hay que acabar las de todo esta chicos esta esta brutal esa si esa ya que si esa ya que inició inició fácil ese inició fácil chicos no sé si yo verme este esa inició fácil y miren cómo está complicándose voy voy a irme con esta porque tiene más espacio voy a explorar un poco más ese inició fácil y miren que me iba a terminar chicos ahí está el gordo ahí está el gordo voy a aprovechar a ver cómo mata este fucking cabrón cabrón chicos voy a aprovechar a ver cómo mata este fucking cabrón voy a instalársela aquí voy a instalársela aquí y se la tirana ahí se me viene cabrón cabrón no quiero no quiero que no se vaya a meter ¿Qué? Uff Se dañó, se dañó el fusil Se dañó Oh, se nos metió No, no lo puedo creer, estoy de acuerdo Enciende, enciende Cabrón que se nos metió el gordo Dame, dame Copeta Equipa la manta, ¿qué para esto? Rápido, munición para el copeta Bien Perfecto, vamos que se nos metió el gordo No, me jodaba Chico, 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 chico Chicos, 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 chicos ¿Pero tenemos problemas en la personalidad? ¿Pero chico? Perdón Dime, ¿en qué momento viene y se dañan todas las armas? ¿En qué momento viene y se dañan todas las armas? ¿Qué momento viene y se nos dañan todas las armas? ¿Qué momento viene y se nos dañan todas las armas? ¿Qué momento? Joder y mira que puta guerrera si vieron que fucking guerrera y como se le montó al punto chicos es que miren a este fucking cabrón wow que difícil que lío grandísimo vamos a cerrar esto solo grandísimo se nos arma aquí solo por querer probar vaya va a haber mucho mucho tenemos armas dañadas tenemos armas dañadas dios que lío bárbaro se me armó y creo que no voy a poder ah si 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 ya lo tenemos que es el silenciador oh requisito poder o sea que nada nos sirve porque necesitamos poder bueno crear bombas esta dinamita necesitamos poder también para las dinamitas vamos a crear una 6 bien perfecto una 6 vamos a crear una 6 ¿dónde están? 6 perfecto no me gusta esta esta administración no me gusta ¿me? le llame 3 combustible pura esto es para la energía esto no me sirve y entonces vamos a darle energía a la cocina vamos a ver vamos a ver si de pronto colocando esa memora de darle energía nos generaría proporción de energía para combustible estamos bien usar consumible para establecer esta energía pero si le ponemos energía a la cocina no se si ponerle energía a la cocina vamos a ponerlo perfecto en 4 minutos vamos a ver qué tal qué tal mejora si no se lo quitamos si no se lo quitamos bueno vamos a curarnos rápidamente tenemos que ir a tope qué lío bárbaro chicos qué lío bárbaro pensé que tenía pensé que tenía vamos a crear un silenciador casi pensé que tenía un silenciador no me sirve así vamos a recargar de una vez perfecto y vamos a crear silenciador un silenciador casero perfecto y vamos a a ponérselo ¿dónde está el silenciador? oh no me lo puedo añadir bueno no me lo puedo añadir el silenciador a la escopeta vamos a tener la fiebre vamos allá de noche chicos tocó de noche porque se nos vino la noche no hay de otra se nos vino la noche y no es bueno pero no hay de otra tenemos que quitar esa presión si o si tenemos que ir por ella esperamos tener eso chicos porque hoy hoy no hemos tenido a ese hijo en las salidas aunque es que no han sido salidas fáciles aquí lo tenemos aquí lo tenemos aquí lo tenemos chicos es que no se hay un No tenía equipada la bomba, entonces iba a tener problemas, iba a ser así. Espérame, yo miro por acá algo. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. Perfecto. Bueno, ya está la distracción allá. Ya está la distracción ahí. No, no, no. 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 No, no. 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 Oh, great. Here they come. 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 para buscar bueno, no hay nada ahí chicos, pero si me hace raro, me pone que falta 1 a 1 ok, ok, pero me voy a dejar por ahí ok no 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 ¡Suscríbete! A mí me voy a regresar, ya estoy en esta incestación de acá. Me falta un zombi. Me falta un zombi y voy a tener que usar esta. No apareció. No apareció. Chicos, si con eso no apareció el zombi. Bueno, vamos allá. No apareció. No apareció. Vamos a ver si éste nos cuenta. Lo hemos quitado para eliminar esa clara de zombi. Fidenciar e improvisar. ¡Aquí es que hiciste! . . . . . ya aparecieron ya 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 bien perfecto limpio ahora si ya lo tenemos limpio tengo que ver el ruido no hay espacio para eso todos los lugares ese de aquí ese de mierda ahora si bueno este sitio ha de ser por acá perfecto posible recurso vamos a ir reclamando esto que nos brinda pues avanzado cambio de personal no da solo la seguridad pero entonces pues esto que dice entonces una taberna ok y una oficina pequeña voy a ir a la camioneta para dejar ciertas cosas eso debería botarlo voy a dejar el arma no vamos a dejar más cosas vamos a revisar este también medicina cirugía 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 o patología ok perfecto no sirve ese libro no sirve que ya tenemos ya pero vamos a ver que habilidad tiene el doctor y se lo amenoramos otro libro de cocina esta también nos sirve bastante vamos a tener problemas más ah 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 pero grassín sin espacio ya Voy a quitar esto Y nos vamos a llevar esto Perfecto Vamos a ir por ahí Si escuchan los zombies Esos son los que están al lado No teníamos nada Y nos falta realizar un lugar Es que está bastante oscuro aquí Nos falta revisar un lugar Es que esto está muy oscuro Señores Esto ya lo revisamos Esto ya lo revisamos Entonces Lo tendría que ser acá Este ya Ahí ya revisamos Alumbro por acá No hay nada Chicos Que oscuro Está acá dentro Me falta un lugar para revisar Me falta un lugar para revisar Pero por lo oscuro Aquí debería haber un lugar Aquí debería haber un lugar para revisar Qué raro Qué raro Qué raro que no haya Porque aquí Cuando lo buscamos ya Y esa de aquí Pues ya Pues esa de ahí ya Ya la revisamos Esta también Vamos a equiparla No la de equiparla No tenemos espacio El Hawking El Hawking mierda Todo con tu lugar ¿Dónde está el Hawking mierda? Todo con tu lugar ¿Dónde está el Hawking mierda? ¿Dónde está el Hawking mierda? ¿Dónde está el Hawking mierda? Ahora no me vayas a decir Que está acá arriba Perfecto Miralo Acá arriba Acá arriba está Acá arriba está Aquí tenemos Cura Cura, 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 cura Vamos a tirar Vamos a tirar esto Le damos la cura Lo usamos No, no, no No pasa, tío No, no, no Ok, ¿cómo voy a hacer eso? May�Иna May�Ina Bueno chicos vamos a finalizar Entonces vamos a ir Vamos a ir por el coche Y nos vamos Vamos a ver si tenemos Si creo que tenemos Un más espacio Vamos a quitar esto Solo dejamos Y ya tenemos espacio Esta camioneta chicos que tiene bastante espacio Vamos a ver Vamos por la última prestación que está allá Y realizamos el video aquí hoy Ya yo era aquí Un cuidadito Chicos 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 Cuidado 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 Que es lo que viene Por ahí Lo que viene por ahí No me gusta Lo podemos dejar acercar No me podemos dejar acercar El carcazo Chicos El gesto es invención Vamos a dejar que pase esa ola 1 Toda esa capa de 1 Porque si no Nos va a generar problemas Perfecto Perfecto Ya les ayudamos Ya limpiamos Prócticamente esa plaga Perfecto Perfecto Vamos a ayudarla Onde está el cabrón Se hizo el cabrón Bueno está acá arriba Te llevaré de casa Y te ayudaré A despejarte A agregar a vos Como seguidor Mis amigos Y yo encontramos Una reserva de alcohol A noche Me emborraché Bueno vamos allá Vamos allá Pero déjame Primero buscamos No worries Ya me echéres de nuevo Ya me echéres de nuevo Vasura Basura Chicos Basura No me sirve eso A menos No ahora Vamos Vamos a ir Con Rx Vamos a ir a rescatar y lo traemos de nuevo a Zodal bueno medicina esto si está un poco más interesante y vamos ya no tenemos espacio en la camioneta vamos a buscar aquí bien bien, 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 bien todo va bien donde está el poquitado bueno ya quitamos tres infestaciones creo que tiene que despegar infestaciones todavía tenemos aún más tenemos aquí y nos falta esta la tenemos cerca de este puesto avanzado vamos a hacer los puestos avanzados así que aquí podemos prender de personajes y lo vamos a hacer oh, pero creo que no puedo cambiar la verdad que estamos en la misión vamos, hacemos la misión vamos vamos, hacemos la misión y regresamos donde está vamos allá espero que las cosas donde estamos vamos antes de irme quiero recargar no quiero tener problemas y vamos a curar un poco vamos a curar vamos a curar ¡Suscríbete! 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 ¡Para no botar esta gema! Entremos, 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 entremos Creo que hay que enseñar algo en el reque y la presión de rescate ¿Qué más conmato? ¿Qué dice? Gracias, estamos construyendo una destilería Para que nadie tenga que morir mientras busca un trago Te invitamos a uno pronto este listo Avísame cuando todo este listo El alcohol es algo muy valioso Alegro de haber ayudado pero tengo que meditarlo Bueno, que me invite cuando todo este listo Que me invite cuando todo este listo Y vamos a buscar rápido aquí Bueno, vamos a buscar rápido Pesas de armas Oh, minerales Prensa de calabro, malo, migración de seducción Una herramienta de ayuda de cola para perforar de forma precisa Sin requerir electricidad Y estar las modificaciones en un taller para acelerar las acciones Esto es importantísimo Tenemos materiales Vamos a botar algo allá del carro Para buscar rápido Perfecto, combustible Mi casa es tu casa Mi casa es tu casa Mi casa es tu casa, ok Entonces Vamos El carro Vamos al carro Creo que no Creo que no tengo más espacio Creo que no tenemos más espacio acá ¿Esto qué es? ¿Cosas para hacer el fin de semana? ¿Ve a tirar el jardín? ¿Cosa? 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 Volvamos a retirarlo Perfecto Y vamos a tomar esto Vamos a quitarlo Vamos a tirar, perfecto, guardamos esto, y si lo que vamos a hacer, guardamos eso, nos traemos el otro mural que está acá, el otro mural, este no, el otro mural era de combustible, si, 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 ya la he traído, bueno, munición, bueno, vamos, vamos a poder reclutar, ok, información sobre sobreviviente, bueno, nada interesante aquí, información sobre sobreviviente, de química, esta me interesa chicos, esta me interesa, pero en nuestra base de momento, necesitamos a alguien que sepa de química, hey, no estás muerto, entonces, quieres hacer un hecho, claro, tiene una interesante para comercial y vamos a, es que, en ese momento, no, tenemos, vamos a dejarla allí y vamos a ver esta es la habilidad de T, Rx química también química ok, me sirve, me sirve pero en el momento necesito encontrar necesito acomodarme bien dentro de una buena base porque llevármelo llevármelo no seria bueno ya que no tenemos mas camas en nuestra base y se nos va a generar problemas si todo no esta al menos o no hay que tener cuidado hay que tener cuidado porque por alla nos copamos con problemas esta habilidad ya puedo ver mejor o no tengo perna que día tuvimos que noche tuvimos chicos que noche pero podemos despejar todas esas infestaciones me falta una a dos y ya esa la despejaré yo y vamos a ver si nos llevamos reclutamos dice que tiene química esta estacionado perfecto vamos a guardar todo vamos a guardar todo chicos andaremos a descansar a Madi andaremos a descansar a Madi andaremos a descansar a Madi vamos a guardar todo a Madi a Madi a Madi a Madi a Madi a Madi vamos a dejar todo en nuestro almacén y con hora en almacenamiento terminaremos de traer lo que esta en el carro y creo que será suficiente para hoy Bueno, bueno, parceros, creo que aquí va a ser suficiente por hoy, ya ustedes vieron cómo fuimos, despejamos la infetación que teníamos acá en este lugar, luego fuimos, despejamos la que teníamos aquí, esta que también estuvo brutal, y también ayudamos a despejar esta que teníamos acá, chicos, nos queda por despejar esta, vaya, tenemos otras tres por allá, pero eso más alejada, vamos a despejar esto, esto, y vamos a ver otra nueva base, no les mostré, chicos, esta nueva base, esta es la actividad de los sobrevivientes, de la fortaleza del puente, pero si esto estaba vacío, nosotros ya estamos, yo estuve acá, yo descubrí esta hace rato, y ahora hay sobrevivientes allá, pero bueno, no nos gustó mucho esa base, porque no tiene casi espacio, podríamos reclamar un puesto avanzado con dos camas, pero no, no, quieres una nueva base ya, por eso vamos, voy a explorar todo esto bien, todo esto lo voy a explorar, voy a explorar, chicos, voy a explorar todo este lado, todo este lado del mapa, nos falta mucho por explorar, hemos explorado poco, y voy a ir de uno a uno, chicos, esa va a ser la que yo voy a hacer ahí atrás de cámara, así que ustedes estén pendientes, chicos, así que solo espero que les haya gustado, vamos a estar dando bastante caña a esto, también ya mismo voy a terminar aquí para ponerme a grabar uno de Far Cry 5, así que estén atentos, no olvides dejar tu like, no olvides suscribirte a nuestro canal, y nos vemos en el próximo video, bye bye, parceros.